Ya se la sabe viejo, se llama el modo incógnito y es el Conjunto Isisente ya Y de los Emos grandes a los Emos con mucho cariño El que suena es el de Acomapa en México Que suena el Conjunto Isisente Y familia Hernández a Lucito Ure Éramos la relación más linda de todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga, la soltera oficial Éramos el ejemplo de que todavía existía lo real Éramos por el que ya somos un francazo más Y otra vez a borrar el mensaje A bloquear llamas A cambiar voz A tener duda innombrable A cantar borrar A través el vas Y todo mal me sale El que dice nada más es recordarte Y otra vez a salir a diario A subir esto A subir más fotos Para ver si respondes algo Para empezar Pero sin dirección Pero sin dirección Que dicen que hay en tu sal A través de un modo incógnito y valor Éramos la relación más linda De todo tu Instagram Éramos la envidia de tu amiga, la soltera oficial Éramos el ejemplo de que todavía existía lo real Éramos por el que ya somos un francazo más Éramos por el que ya somos un francazo más Y otra vez a borrar el mensaje Y otra vez a salir a diario A subir esto A subir más fotos Para ver si respondes algo A ponerme el sal De las indigres Que dicen que hay en tu sal Otra vez el modo incógnito y activado Otra vez el modo incógnito y activado ¡Gracias!